Con mi guitarra en tu ventana vengo a ofrecerte puraje en mi Con tu sonrisa linda trigueña, mi abase veré recibir Triste estrofa a ti te canto en herera y tepe arubase En las penurias iré llorando, mere pu, ay no se desapen En la espesura allá del monte, entre los prados y el cocuere También amada tanto quería, ver tu sonrisa con ella ver Si tu comprendes amada mía, porque te niegas a levantar Y si no quieres dejar tu cuna, perdón te pido por molestar En esta noche linda trigueña, en derecha se huiró, se no yo Levanta niña tan engañera Anina, ay, share, ye boicu Ya la estreña toda ilumina Oija, weish, andereza, se entre las flores más perfumadas Y yo cantando, tase coge En esta forma amada mía, vengo a decir, pero ja y juja Y me despido, ya viene el día Alumbra senda, será pena La mariposa ya va volando, entre las flores de tu jardín Y yo, el paria más desdichado Me voy llorando solo por ti